Os ofrezco más esfuerzo, más ilusión, más compromiso y sobre todo más ganas de trabajar, de trabajar y trabajar por nuestro pueblo. Mirad, para mí encabezar la candidatura de los socialistas y las socialistas vascos nuevamente supone un enorme orgullo, pero sobre todo una grandísima responsabilidad. Supone liderar el proyecto de un partido centenario, un partido que ha sido y que también es el motor de la transformación económica y social, no solo de nuestro municipio, no solo de Santurchi, sino de toda la comarca, de la margen izquierda y de todo un país. Un partido que ha demostrado sobradamente con hechos que cuando gobierna lo hace para quienes más lo necesitan, para quienes peor lo pasan, para los que generan riqueza y para los que generan empleo de calidad. Lo hace en definitiva para las personas. Somos un partido con un pasado extraordinario. Somos un partido de presente, pero sobre todo somos un partido de futuro. Somos un partido de futuro.